Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco que me acompañes en la inauguración de esta, que es la primera muestra que realizo. Si bien hace muchos años que hago fotos, esta es la primera oportunidad en que la voy a mostrar públicamente. La exposición se llama Lucio, en homenaje a un fotógrafo muy famoso y que fue uno de los mejores fotógrafos que existió aquí en Mar del Plata. Y bueno, que lamentablemente hace pocos días, hace una semana, 10 días, falleció. Entonces en homenaje a él, justamente la foto que está aquí atrás mío es de la última salida que hicimos con él a sacar fotos. Le saqué esta foto en el mar, en el museo. Y incluso esta foto la envié a varios salones el año pasado y tuvo como 10 o 12 premios. Y bueno, en homenaje a él se llama Lucio la muestra que hago. Estamos en cuatro elementos. La sala de arte en Alberti 2746. La muestra son unas 21 fotografías, todas presentadas en el año 2016 y que han recibido distintos premios. El origen de la muestra es que durante el año 2016 presenté varias fotos en diversos salones nacionales, algunos internacionales. Como tuve más de 100 distinciones, la Federación Argentina de Fotografía me nombró artista AFAP, o sea que es artista de la Federación Argentina de Fotografía. La muestra son 21 fotos, digamos, de las que a mí más me gustan y bueno, que han sido las que me posibilitaron obtener el título honorífico, digamos. En este año también tuve la fortuna de ser nombrado presidente de la Peña Fotográfica Marplatense que es un grupo de fotógrafos locales que participamos en salones regionales, nacionales e internacionales. O sea, es como hobby. Ninguno trabaja de la fotografía, sino que lo hacemos porque nos gusta. Hacemos salidas fotográficas a distintas ciudades y realizamos reuniones, a veces gastronómicas, no siempre fotográficas. Muchísimas gracias por acompañarme, Cristina. ¡Gracias!